Desde niño, muchas veces en mi vida me han dicho maricón, pero ¿quién es el verdadero maricón? Maricón es el que maltrata a una mujer. La violencia intrafamiliar es un delito, pero hay una salida. Si tú sufres o ejerces violencia, infórmate, esto debe cambiar. Según yo, el significado de maricón en Chile cambió por este comercial, no meme. Así que yo nunca en mi vida he usado maricón de una manera derogatoria hacia los homosexuales. Nunca en mi vida, nunca en mi vida con Chinuari. Lo he dicho solamente de alguien que es como pesado o ahuegonado, pero no homosexual. Servicio Nacional de la Mujer. ¡Nunca, se los juro! ¡No capa, culiao! Gobierno de Chile.